¡Ellian Mera 2! ¡Ellian Mera 2! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ceñate! ¡Ceñate! ¡Me lo hiciste! ¡Ceñate! ¡Me lo hiciste! ¡Muy bien, me lo hiciste en la vida! ¡Oh, de verdad! Si, ¿me le dices en la vida de los niños en los niños? ¡No me esperes! ¡Si, no me esperes de un montón de pinos, no me esperes! ¡Piño, si! ¡No me has partido! ¡No me has partido el fútbol! ¡Conle al final de que le díaz! ¡No me falta el dialogue! ¿Qué es eso? ¡Qué es lo que nos daño! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos entonces! ¡Vamos con parte delτό, ¿vale? ¡Vamos. ¡Vamos! 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 ¡No vamos City! ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Por favor del sus, ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡No! Si, si, no hay respuesta. No hay respuesta. ¡No me hagas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Bye, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Pero, ¿verdad? Así que el mejor de las cosas que me acuden a tus manos, no sabemos nada de nadie. ¡Had dos! ¡Had dos! ¿Cómo hachas? Sí, carita. ¡Y eso es el duro! ¿Has hecho este informático? No, no no. No. No, no. ¿Muy a las que me acasar? ¿Se puede decir cuál es mi nombre? ¡Ahhh! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video